Compañeros en estudios, amigos televidentes de UNETV, me encuentro en el Instituto Emblemático, más representativo del Departamento de Atlántida, como es el Instituto Oficial Modelo Manuel Bonilla, donde se desarrolla el campamento lúdico en esta región atlántica del país. Me encuentro con la licenciada Saray Macedo para que nos explique qué cantidad de estudiantes y cuál es el proceso de recuperación y fortalecimiento en cuanto a los conocimientos para estos jóvenes, licenciada. Muy buenos días, tenemos un total de 263 estudiantes matriculados. El campamento lúdico busca que los alumnos alcancen, obtengan las competencias básicas para ser promovidos al siguiente año a través de diferentes métodos y técnicas de enseñanza que les permitan a ellos adquirir los conocimientos que por alguna razón no pudieron ser completados en el transcurso del año escolar. Me comentaba usted que hay estudiantes no solo de Atlántida, sino también de Cortés y de otras zonas cercanas. Sí, como el campamento lúdico es una iniciativa a nivel nacional, entonces es un programa a nivel nacional, entonces tenemos la facultad de poder atender alumnos de las diferentes carreras, ¿verdad? Porque el propósito es que los alumnos tengan acceso a la educación, que ellos tengan acceso a poder continuar con su año escolar indistintamente de la ciudad o el departamento donde se encuentren. Sí, ahora estos jóvenes fue que se retrasaron en sus clases, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Hay diferentes casos, este conocimiento público, que la pandemia, desplazamientos, problemas por migración, todas estas situaciones han hecho que los jóvenes tengan diferentes inconvenientes, ¿verdad? Así mismo sus padres también, entonces el campamento se creó para poder brindarles una nueva oportunidad a ellos de ser promovidos al siguiente año, cumpliendo y adquiriendo con los conocimientos necesarios para que posteriormente sean profesionales competentes, ¿verdad? ¿Cuántas clases pueden matricular ellos y en qué tiempo se pueden recuperar? Pueden matricular la cantidad de clases que permita el pensum que llevan del área. La matrícula fue del 2 de diciembre al 16 de diciembre del año pasado. Ya ahorita solo estamos con los alumnos que ya se habían matriculado, en el diciembre atendimos el primer semestre y ahorita en enero estamos atendiendo el segundo semestre. ¿Han logrado identificar cuáles son las áreas o materias que más reprueban los obras? En el décimo año, que es el más general, la clase que tiene mayor incidencia es la clase de informática porque es la que tiene el mayor índice de alumnos reprobados, con 73 alumnos reprobados, que es bastante, de los 263 que atendemos es un buen porcentaje. ¿Cuándo estarían concluyendo ya? A finales del mes de enero estaríamos cerrando, siempre a disposición, ¿verdad?, de lo que determinan las autoridades para poder finalizar. Entiendo que hay algunas carreras que no se manejan acá en el departamento de Atlanta. Sí, como le comentaba, tenemos la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia, en el departamento la carrera no se imparte, ¿verdad?, por ninguna institución, pero sí la carrera está aprobada por la Secretaría de Educación y se imparte en otros departamentos del país. Entonces lo que se hace en ese caso es que se buscan los docentes capacitados para que puedan impartir las clases de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. ¿Y estas clases son en jornada extendida? Son en jornada extendida, 7 de la mañana a 2.45 de la tarde. Muchísimas gracias, licenciada Saray Macedo, es la coordinadora del campamento lúdico en este departamento de Atlántida, explicándonos cómo es el proceso y cuántos son los jóvenes que están participando del mismo en la región atlántica del país. David Ruiz en cámaras, Alexander López, retorno a los estudios de UNE Noticias en la capital de la República. ¡Gracias!